No ponemos a estudiar y en el recreo no ponemos a pelotas. Si veo que juegan durisimo. Si. Apuntando al ganador Barcelona, el ídolo del Ecuador, nuestro soñador Cristian Vázquez de 11 años tenía un gran deseo y era justamente con el equipo torero. ¿Qué equipo es esto? Barcelona. Barcelona, te encanta. ¿Cómo así? Porque Barcelona es el ídolo del Ecuador. ¿Qué vuelo es el jugador que te encanta? Dame al día. Dame al día. Y quisieras conocerlo. ¿Cómo? Sí. Nosotros destinamos un día completo para hacer realidad sus sueños. Hemos venido acá hasta el suroeste de Guayaquil, justamente a la casa de Cristian Vázquez, un niño soñador maravilloso, todos conocimos su caso. Y vamos a tocarle la puerta porque tenemos una gran sorpresa en este momento. ¡Cristian! ¡Cristian de mi corazón! ¡Qué guapo que estás! ¡Está un barcelonista! ¿Sí? ¿Sabes a qué te venimos a ver? No. No tienes idea. No. Para nada. Tú nos convertiste en un sueño que tenía, ¿te acuerdas? Sí. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Bien, bien. Vamos a cumplir este sueño. ¿Estás listo? Sí. Ok, chocala. Vamos, trepense en el carro. ¡Nos vamos! Entrar al estadio y conocer personalmente a los jugadores del cuadro torero era lo que le quitaba el sueño a nuestro luchador. Y en nervioso, no esperaba el momento de ingresar a la cancha por primera vez. ¿Qué tal? ¿Ya venió por acá? No. Su emoción fue tal que no tenía palabras para expresar la experiencia de estar con el ídolo del astillero. Pero sentí que era la victoria de cada lado, con su compañía. No, 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 no. Yo no puedo cumplir mucho eso. Ahí me faltaba el día. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contento? Sí. Eres el único que está aquí en el entrenamiento. Este fin de semana los chicos juegan, y así que tú les vas a dar toda la suerte al libro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto crees que van a ganar? De 10. ¿No sé? ¿Vos de quién? De 10 y de 9. Perfecto. Sus jugadores favoritos estaban entrenando para este partido, y él los tuvo tan cerca. ¿Quién es él? De 10 de luz. Hola campeón ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Contento? Mucho, de verdad mejor Muchísimas gracias, ¿habías estado antes en el estadio? Sí ¿Pero adentro de la cancha o no? No ¿Cómo va adentro de la cancha? Bien Saludos con todos en la cancha Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Es panático, hincha de ustedes! ¿Cómo te llamas? Christian Christian, Michael Jackson El rey del todo ¿Cuándo es Barcelona? ¿Qué o no? ¿Estamos de Barcelona? Pero mira, panático, morir Yo les deseo que ganen el partido y que pasen a los finales Ya, ahora Dios quiera, amigos Ahí con ustedes nomás y con la bendición de Dios Y por todo eso, hincha también Contento de que admiren el trabajo de uno Eso da mucha alegría, ¿verdad? Al caber de tu nombre Tu mano, pero en la suerte Sí, un gusto Conocerte a Christian Y que sigan día a día mejorando Y sin duda Regalos vinieron por parte del rey del pop Michael Jackson Y las mejores vibras para este partido Cuando haga un gol Facilita a usted, ¿está bien? Sí Yo también le estamos confiando a seguir a mí Gracias Gracias Nuestro guerrero de la emoción aprovechó hacer unas cascaritas Para demostrarnos el dominio que tiene con el balón Hasta que llegó el encuentro más esperado Con el 10 de Barcelona, Damian Díaz Si lo veas a Damian Díaz, ¿qué le dirías tú? Que juega muy duro y soy su fan Sí, que quiere ser de grande como él Sí, estamos cumpliendo tu sueño con Damian Díaz ¿Cómo te sientes? No sé nada Las emociones inundaron el corazón de ambos Dicen, ¿también de pasito ahí? Sí ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, claro, bueno A ver cuando vení y ahí estamos Te quedé a dar un toque, te quedé a estar dando Conocer al chico ¿Tienes alguno más o no? Sí ¿A quién? ¿A quién? A nosotros no estamos en tu mamá A también me merece A yo mamá ¿A un momento más? Ajá, ¿qué? Y con un fuerte abrazo Sellaron este encuentro inolvidable ¿Qué le ibas a decir? Dile que le dices mejor ¿Estás en Dios? Ya Que le dices lo mejor Y está en el momento lindo Ya Ya Pero ahí nos quedaron las sorpresas Hicimos una pausa Y nos llevamos a disfrutar un delicioso almuerzo Al restaurante Fanáticos Gracias, las sorpresas no terminan Y yo vine a casa Fanáticos Porque ya, ya se lo hicieron en la barriga ¿Están, oye, no? ¿Una mamacita? Bueno, mi querida Cristian Esta va a ser la última sorpresa que te vamos a dar ¿Verdad? Una de las que tú tanto querías Vamos a hacer realidad Cristian, queremos decirte que es un placer para nosotros Tenerse aquí como invitado de honor hoy día ¿No? Que todos tus deseos se cumplan Y que sigan desarrollándose con salud Con bienestar Y tan lindo como se ve ahora Pues decimos gracias Deliciosamente atendidos Vino la siguiente sorpresa De parte de NoviCompu Hola, mi querida Cristian Hayan venido a sorprenderse A ver, no te voy a dejar de más Y ya te sabemos que eres venido con la ayuda ¿Verdad? Hay que saber que te apuntes bien Que me dijo que es una sorpresa para ti Que cada vez que la pediste A ver, esperamos que te guste Ábrela Sorpresa cumplida Que alegró más su vida ¿Qué sientes, amor? Pues ganas de ganar por la alegría Ganas de ganar por la campina No ¿No te imaginaste esta sorpresa? No Y así un día inolvidable para ti, ¿verdad? Sí Y gracias a Barcelona por cumplir un nuevo sueño Y demostrar que con un gran corazón Todos somos campeones ¡Gracias! ¡Nos vemos en el día de hoy! Verónica Camacho, en contacto ¡Nos vemos en el día de hoy! 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 ¡Nos vemos en el día de hoy!